¿Qué es el propietario del inmueble? Un portón de madera en la puerta lateral y después provocaron la rotura de un vidrio y una ventana que da una habitación, ingresaron al inmueble y les sustrajeron una notebook y dinero en efectivo que oscilaba entre 5.000 y posiblemente 10.000 pesos. No tenía con exactitud por el momento, al momento que erradicó la denuncia, el dinero en su totalidad. Eso es lo que nos refirió. Bueno, personal de la brigada se le dio intervención, que va a trabajar a ver si hay obtención de algunas cámaras o algunos aledaños. Testigos no pudimos obtener, a la hora es bastante difícil de poder contactarnos. Igual es un trabajo que se va a realizar hoy en horas de la mañana. Sí, porque la vivienda se encontraba sin moradores, así que bueno, no fue solamente el ingreso y sustracción de los elementos. Gracias por ver el video.